Díganme que no soy el único al que le pasa, que cuando ve a un automóvil inmediatamente le encuentra una carita feliz, una carita triste o enojada. Si al igual que a mí te pasa esto, déjame decirte que es algo completamente normal. De hecho es algo que los diseñadores han aprovechado muy bien, ya que cada auto está diseñado para transmitir sensaciones por medio de su diseño. Y es que por medio de su frente, podemos ver que un auto está enojado, feliz o triste. Científicamente este fenómeno se llama pareidolia, y se trata de percibir un rostro o una figura en lugares poco comunes. Otra explicación que se da, es que lo que vemos va en función de lo que queremos ver. Y es que puede deberse a lo que está pasando con las expectativas de cada quien, y a cómo estamos interpretando el mundo.